Música No lo estoy haciendo Es que no se entiende Por eso digo que me venía sin gusto Muy buenas noches, ya el martes pasado vimos Por qué esa fotografía podría peligrar el futuro De nuestra concursante, de Zaira Ahora vamos a ver la respuesta de nuestra nutricionista Laura va a analizar cada una de estas imágenes Y va a decir por qué la situación de Zaira podría peligrar Música Música Pues mucha flacidez Y la piel muy como seca, muy poco hidratada Una barriga súper grande Que ya ha ido bajando con el ejercicio Pero cuesta lo suyo Sobre todo, sobre todo que cuando yo me miro al espejo No me guste lo que veo Y que cuando me vaya a comprar un pantalón A una tienda de ropa no tenga problema No me gusta lo que veo No me gusta Me gusta de aquí para arriba De aquí para abajo no me gusta nada ¿Qué veo? No, gordura Mucha gordura Solo gordura Y carne y flacidez por todos lados Nos hemos dejado a Zaira Mirándose en el espejo Viendo su figura Viendo lo que le gusta Lo que no le gusta Y bueno Que de alguna manera Me haga llegar lo que desea Y ver su cambio Y qué es lo que le gustaría cambiar Zaira tiene Se nota que tiene una obesidad Bastante elevada Pasa que A lo largo de esta semana Ha perdido un poquito de peso Y se ve bastante bien ¿Vale? Pero se nota el descolgamiento que hay Se nota que la piel ha quedado flácida Con lo cual Necesitamos trabajar Esa flacidez también Bajar volumen Pero trabajando la flacidez Buenas ¿Qué tal Zaira? ¿Cómo estás? Quítate la bata Déjamela que te la tenga Por favor Bueno He estado escuchándote Atrás de la puerta Y he visto Todas las dudas que tenías Y los complejos que tenías Con respecto a tu cuerpo Quiero que te quedes tranquila Que vamos a ver un resultado muy bueno Vas a ver Que la piel Aunque bajes de peso No va a quedar con la flacidez Que puedas pensar que puede quedar ¿Vale? Nadie tiene la suerte Que tienes tú así De que te lo hagan Y que recuperen la piel Haciendo una dieta Como la que vas a hacer Con lo cual A piñón Vamos a ir A trabajar bien ese cuerpo Y que veamos el resultado Para que te sorprendas Porque realmente Vamos a ver un muy buen resultado Esto es tu cuerpo ahora ¿Vale? Durante la sesión Luego que terminemos Lo que la piel Tiene que quedar Más firme Más elevado ¿Vale? Que se vea Que la cintura Se puede llegar a marcar Un poquitito más Y este descolgamiento Que se ve aquí Pues quede más estiradita La piel Más trabajada Y con el equilibrio Que tiene que tener Una piel normal ¿Vale? En tu caso Te digo Tienes la suerte De no tener tantas estrías Con lo cual Tienes una piel buena Simplemente La reducción de volumen Y trabajar la piel Para que quede Mucho más firme ¿Vale? Trabajar el colágeno Dejar que la piel Se vuelva a recuperar ¿Vale? Porque ahora mismo Está finita Te puedes ir quitando La ropa si quieres Y empezamos a trabajar En camino ¿Vale? Ahora mismo Estamos con la cavitación Es un trabajo Que vamos a hacer Para reducir tu volumen ¿Vale? Que se vea un efecto Bastante bueno Y si puede ser hoy En el momento Pues mejor Que veamos un resultado Visual Y que se pueda apreciar Por También por la gente Que está mirándolo en casa ¿Qué tal te sientes? Zayda ¿Cómo? Súper relajada ¿Sí? ¿Talentita? ¿Qué sientes? El movimiento Y algún El calor El calorcito Pero que Es agradable Con Janet Como tú bien sabes En su momento Hicimos un tratamiento Como este ¿No? Como la cavitación Y hemos apreciado Un resultado Bastante bueno Ella ha perdido 5 centímetros El día que se lo dio Y bueno Estoy deseando ver Cuánto Podrías bajar tú Para ver Porque cada persona También hay que destacar Que tiene su piel Que tiene Una piel distinta Cada una tiene su Forma de tratar la piel La diferencia que hay Entre Janet y Zayda En cuanto a la piel Que quizás Janet Tenga la piel más finita Que Zayda Pero Eso significa que Quizás pueda que tengas Más resultados ¿Vale? Porque al ser un poquito más gruesa Impacta mucho más La Lo que es la onga ¿Vale? Y podemos dejarla Puesta También es muy importante Que la persona Que se someta A este tipo De tratamientos Pues Por lo general Recomendamos que hagan Una dieta O una forma De llevar bien Su alimentación ¿Vale? Porque eso es Fundamental Igualmente Que hacer ejercicio Porque no nos vamos a engañar Estos tratamientos Son buenísimos Pero Hay que llevarlo Con un buen ejercicio También en casa Mientras Zayda Le va aplicando La cavitación Luego voy a empezar A trabajar La zona De la papada ¿Vale? Para que también Se produzca Un efecto De quema grasa Y luego Le podemos hacer Un tratamiento De firmeza Para volver A recuperar Lo que es la parte Del mentón Sobre todo Y la parte De esta papada Que se ve aquí Que gracias a que Está bajando de peso Pues se puede producir Me llamó la atención La papada de Zayda Pero sobre todo Porque es una chica Muy bonita Muy guapa Y sé que Podríamos potenciar Muchísimo Esta pequeña mujer Que vemos aquí Con este tratamiento Si se puede producir Bastante Lo que es el efecto Del descolgamiento Para poder volver A recuperar Esa firmeza Que ella Está buscando Porque ella También hay que tener En cuenta De que Después de Bajar tanto De peso Pues se produce El famoso Descolgamiento ¿Cuál es el contenido De la papada? Hombre En la zona De la papada No podemos medirlo Pero así visualmente Lo van a apreciar ¿Vale? Ella en su momento Cuando antes de entrar Le hicimos una toma En lo que es su zona De la papada Y en la zona Del mentón Y el lastrogeniano Que también lo tenía Con más relleno Y vamos a ver Ahora mismo Cómo Cómo lo vamos a ir dejando ¿No? Que se vaya notando Anteriormente Trabajamos lo que es La zona de la papada Haciendo un efecto Quema grasa Y ahora mismo Lo que estamos recuperando Es la firmeza en la piel ¿Vale? Entonces ella Si ha bajado de volumen Pues vamos a volver A ponerlo En la zona Que corresponde ¿No? Y que veamos Un efecto Bastante Bastante bueno Con el sistema De la radiofrecuencia Vamos a producir Que se forme Más colágeno Y elastina en la piel Y por eso mismo Y es la razón Por la cual la piel Produce firmeza De esta manera Vamos a producir El efecto reafirmante Anteriormente Hemos trabajado Con otro sistema Que es para quemar la grasa Esto es protección solar Es muy importante Y ahora que estamos En verano Más todavía Porque no nos tenemos Que olvidar De protegernos Porque está El sol muy fuerte Ahora mismo Le estoy haciendo Un masaje Que es para trabajar Sobre todo La zona de la papada Y poder Causarle Un efecto De vacío En lo que es En esta zona Como se trabaja Mediante masajes Trenantes Puede ser un poco Fuerte el movimiento Pero porque Tiene que ser así Pero bueno Saida Tú sabes Tú sabes Que vas a notar Un gran cambio ¿No? Eso espero La verás Que va a notarse Muchísimo Porque mi compañera Y yo Estamos Hablando sobre eso Y la verdad Que en ti De las personas Que más se ha notado Bueno vamos a medir Vale 119 En el comienzo Teníamos 125 Hemos bajado bastante Vale 125 son 6 centímetros Aproximadamente Con lo cual Es que Se está notando el cambio Muchísimo Mirá Date la vueltita Porfi Sobre todo En esta zona De aquí Que ella Lo tenía Con un poquito Más de De grasa Se nota Que le hemos dado Más firmeza En la piel También hay que Estar Que ella también Ahora ya voy Teniendo cintura Yo quiero saber Una cosa Si tú te notas Las estrías También mejoradas Porque Bajo mi punto de vista La marca De las estrías Está más suave No está tan No está tan profunda Como estaba antes Todavía Queda por hacer Bastante Pero Si que Es un aliento Mirar Y que se note Pues Un buen cambio Vale Algo que no destacamos Si no Solamente hablamos De la tripita Pero también Tenemos que enseñar Que trabajamos También la zona De la cara Vale Lo que es La parte del mentón Ya saben todos Ustedes que a Cristo No le gusta Que le pinchen Le da mucho respeto Mucho pánico Pero bueno Estamos empezando En el cambio Y quedan futuros pinchazos Eso sí Todo por el bien De cada uno De los concursantes Hoy Cristo Acude a la consulta Del doctor Fleita Y nuevamente Un pinchazo más Pero lo más Novedoso Lo más impresionante Es que el doctor Utiliza su propia sangre Para hacer un tratamiento Vea Bueno Buenos días Cristo Buenos días Ya hemos recibido La analítica Del laboratorio González Santiago Y en principio Te salió La glucemia Basal alta Es decir En tu familia Hay alguien que tenga diabetes O No Y fuiste Hiciste 12 horas De ayuno Antes de ir Pues la glucemia Habrá que controlarla Porque el máximo Son 106 Y estás en 114 Y después te salieron Las enzimas hepáticas altas Entonces esto No sé Si habías tomado Algún fármaco No No Vale Y alcohol Porque también Los días previos No sueles beber alcohol Vale Porque también puede elevar Las enzimas hepáticas Del resto El resto está bien Hoy vamos a hacer Dos tratamientos Uno va Vamos a quitar la verruguita Que te ha salido en el labio Que ha ido creciendo Y otro de factores de crecimiento Para estimular el crecimiento Del cabello A Cristo Que cada vez está más grande Porque es una verruga vírica Al ser vírica Pues va a ir creciendo Cada vez más Por eso la vamos a quitar Para que eso Se detenga Cuéntanos Lo de la caída del cabello ¿Cómo lo notas? Yo no sé Lo noto débil El pelo lo noto débil Y cuando me lavo el pelo Noto que se me cae bastante Yo no sé si es debido a Que me plancho mucho el pelo Y ya dejé de plancharme Y lo he hecho Pero se me sigue cayendo igualmente Sí, bueno A Cristo se ve que empiezan A salir un poquito las entradas No tiene tampoco Una alopecia franca Pero es lo recomendable Para hacerle un tratamiento Preventivo y estimular Y fortalecerle el cabello Le vamos a hacer Un tratamiento consistente De extraerle una muestra De sangre Centrifugar Y usar las plaquetas ¿Vale? Entonces ahora la enfermera Te va a coger una Te va a extraer una muestra Y a partir de ahí Vamos a empezar a trabajar Aquí estamos preparando Todo el sistema Es un sistema cerrado Diseñado específicamente Para esta técnica Consistente Es una bioestimulación Con las plaquetas del paciente Con los factores de crecimiento De derivados de plaquetas Ya tenemos Vamos a coger ahora la muestra Vamos sacando la sangre despacito Para que no se rompan Tampoco los hematíes Entonces ya estamos Procediendo a la extracción Y después ya simplemente Será preparar la muestra Y usar Vamos a usar sobre todo En tu caso El plasma rico en plaquetas El que tiene más cantidad De factores de crecimiento Que después veremos Cómo se separa Y podrás decir Que tu sangre es amarilla En vez de roja Es que no Pero ni analítica Ni pinchazo de ningún tipo Lo aguanto Que no Bueno Sobre todo en la zona Que tengas más frágil Vamos a poner una crema anestésica Para que bueno Lo toleres lo mejor posible Para que los pinchacitos Sean mejor tolerados Gírenme así Sobre todo en las zonas Que él tiene Un poquito de más fragilidad En la zona de la coronilla Aquí estamos pasando Ya a la muestra obtenida El sistema cerrado Donde se va a preparar Lo que es el Se va a centrifugar Y se va a separar Las diferentes partes De la sangre La sangre tiene tres partes Ahora lo veremos ¿Ya desayunaste hoy? Sí ¿Has desayunado? Eso es importante Esto hay que separarlo En las diferentes fracciones Que tiene la sangre Por así decirlo Ahora cuando lo preparemos Verás cómo se separa Y verás los diferentes Compartimentos Que se crean Ahora vamos a proceder A ponerlo aquí En la centrífuga Aquí tenemos la centrífuga Donde vamos a proceder A ponerlo Y en diez minutitos Tendremos El plasma Autólogo de Cristo Ya tenemos aquí Los factores Tenemos ya El resultado De haber preparado Y de haber centrifugado La muestra Entonces Aquí tenemos Las diferentes fracciones De la sangre Abajo están Los glóbulos rojos Que al pesar más caen Encima justo Están los glóbulos blancos Que es una capita Muy fina que se ve Realmente no debería Estar aumentada Porque no tienes Ninguna infección Si tuvieras una infección Esa capa de glóbulo blanco Estaría más grande Y por último Tenemos las plaquetas Y las plaquetas Tienen diferentes fracciones Esto es el plasma Pobre en plaquetas Plasma medio Y esta fracción Es el plasma rico Que es la que vamos a usar De todo esto Solo vamos a usar Aproximadamente Un mililitro Por eso hay que sacar Tanto para poder obtener Pero lo que me molestó Y mucho Fue que esta foto Aparte de que me las pasara Al programa Fuera por Una red social Que no ha sido Directamente ella La que ha venido Y me ha dicho Mira He tenido un tropiezo O he salido de fiesta Y me he tomado esto O he comido lo otro En unos minutos Utilizaremos El plasma rico en plaquetas De Cristo Para tratarle la alopecia Y prevenir Las primeras arrugas Que ya empiezan Y van a aparecer en Cristo Vamos a proceder A quitarle la verruguita Esto es un láser De CO2 Y vamos a usar Esta pieza de mano Que es la que Nos va a permitir Quitarle la verruguita Y en principio No te va a molestar Lo único que te va a oler Es un poquillo Achamuscado Es decir Venga Empezamos Hemos visto Que la verruga Al principio Era pequeñita Y cada vez va creciendo más Porque es una verruga vírica Las verrugas víricas Se caracterizan Por ir creciendo Incluso Se le puede extender Al resto de la cara Por eso La importancia De según aparece Quitarla Y no dejarla Porque si la dejamos Cada vez Se extenderá Porque es un virus Quiere comer Quiere crecer Y quiere multiplicarse Ha sido por contacto O contagio De otra verruguita Que puede ser O bien en las mismas manos A veces puede haber Es decir Alguna verruga O alguien que Le hayamos tocado La mano Y haya tenido una verruga Pues la podemos Obtener El láser La ventaja que tiene Es que a la vez Que la quita Coagula No sangra Y queda Estéticamente Es la mejor opción Se puede también Quitar con electrovisturí Se puede quitar Incluso Hay un fármaco Que se aplica Que quema la verruga Se puede quitar Con un ácido Ácido tricloracético Se puede quitar Con nitrógeno líquido Con frío Pues ya podemos ver Ya está eliminada Ahora le saldrá Tendrá una costrita Caerá Y cuando eso caiga Ya la piel estará Totalmente recuperada Ya se ve como ya La verruga ya no está Ahora le pondremos Una crema antibiótica Y una tirita Ya con eso quedará listo Ahora le vamos a poner ahí Un poquito de antibiótico Cristo no va a poder tomar el sol Por lo menos en esa zona Durante 15 días No obstante Ahora le mandaremos Una crema antibiótica Una crema cicatrizante Y con eso En una semana Estará como nuevo Estas imágenes Me las ha cedido El programa Como podemos ver Está nuestra concursante De Zaira Acompañada de unas amigas Supongo que será Una noche de fin de semana Como siempre se suele hacer Salir con las amigas Como podemos observar Allí La vemos con un vaso en la mano Concretamente es Un baileys Un sistema totalmente cerrado De esta forma Garantizamos que Todo el circuito Es un circuito cerrado Y ya hemos llegado Prácticamente a los glóbulos blancos Esto es lo que vamos a ver Esto es el plasma rico En plaquetas Esta técnica sobre todo Se usa Cuando la alopecia Es incipiente Cuando está empezando Para intentar Estimular el crecimiento Del cabello Y que A ver si se frena Y no sale Y no sigue cayendo El injerto capilar Es ya cuando hay Una alopecia Instaurada Cuando ya El folículo piloso Se ha atrofiado Y por mucho que lo estimule No vuelve a salir Cristo es un candidato ideal Para esta técnica Porque está empezando No es que tenga Una alopecia severa Pero Por un lado Él refiere Que tiene caída del cabello Y por otro lado Vemos como empieza Sobre todo La zona de las entradas Que es por donde Primero se empieza a notar Como se está Aclarando un poquito Entonces Vamos a dar unos pinchacitos Cristo ¿Vale? Respira por la nariz Y sopla por los labios La técnica Es la técnica De mesoterapia Son micro gotas Repartidas por todo El cuero cabelludo ¿Qué tal Cristo? Bien ¿Me puede aguantar? Perfecto Vete respirando Por la nariz Sopla por los labios Poquito a poco Vamos a ir abordando Sobre todo aquella zona Que él refiere Mayor caída Y donde se le ve Que puede empezar La alopecia Y ahora vamos a ir Al otro lado un poquito Para que te vayas recuperando ¿Me puedes traer frío? Por favor El plasma se puede mezclar Con vitaminas específicas Para el cuero cabelludo Pero hoy vamos a hacerle Solamente Factores de crecimiento Porque tampoco Él tiene una alopecia severa Se está usando también El finasteride Que es un Antiandrógeno Es decir Disminuye los niveles De testosterona Porque muchas veces La alopecia Hay diferentes tipos La androgénica Va a ser dependiente De la testosterona Es decir Entre más cantidad De testosterona tenemos Y a su vez Tenemos los receptores específicos Sobre todo En la parte superior Porque este pelo Prácticamente nunca se cae Es decir Podemos perder todo este En cambio este Nunca se va a caer Vamos un poquito A la coronilla Y ya prácticamente Hemos terminado por hoy Vamos unos pinchacitos Esta zona puede ser Un poquito más molesta Respira Y sopla por los labios Vale Va un pinchacito más Otro pinchacito Otro pinchacito Otro pinchacito Ya está Ya queda muy poquito Vamos a poner un poquito De frío Para que no te moleste demasiado En él le podríamos Hoy poner un poquito En estas arruguitas Para que también Te vaya mejorando Entonces te vamos a dar Dos o tres pinchacitos En las arruguitas De la frente ¿Te parece? Sí Y así Vamos a poner un poquito De frío Por favor Respira profundo Y sopla por los labios Muy bien Si eres un campeón Dices que no te gustan Las agujitas Y vamos Y te quejas Muy bien Otro pinchacito Entonces vemos Que con un mismo producto Podemos tratar Diferentes partes Del cuerpo Buscando Estimular En este caso La formación De colágeno Ahí molesta Un poquito más Vamos A ponerle otro poquito De frío ¿Qué tal? Bien, bien Bien Respira profundo Que va Otro pinchacito Otro más ¿Qué tal? Bien Bien, sí Un poquito molesto Pero se puede aguantar Estupendo Y vamos Un poquito más aquí Ya prácticamente En tu caso Solamente vamos a hacer Una técnica aquí Para levantar un poquito Las cejas Para intentar que no te Prevenir Lo que es la caída De la ceja Y te rejuvenez Del ojo también Vamos a poner Un poquito más de frío Y ya prácticamente Hemos acabado Muy bien El último pinchacito ¿Qué tal? ¿Bien? Bien Sí ¿Aguantarás otro poquito más O ya paramos? No, sí ¿Seguimos? Pues mira En él se le puede tratar También la zona Periocular Vamos a ponerle aquí Un poquito de frío Porque también Empiezas ahí a hacer Como líneas Y eso te va a rejuvenecer La zona de los ojos Vamos a ver Un primer resultado Inmediato Que ya se empieza a ver Cómo van disminuyendo Esas líneas de expresión Pero el estímulo Va a durar Durante seis meses Ahora vamos a usar el resto Ahora ya le estamos poniendo Del plasma Del plasma Del plasma del paciente Fabrican toda una serie De lociones Y cremas Incluso en Alicante Hay una bióloga Que para las úlceras corneales Cuando úlceras dentro del ojo No tienen cura A base del plasma Consigue cicatrizar Y curar esas úlceras Aquí la volvemos a ver De nuevo Otra vez con otro vaso Aquí posteriormente otra vez Comentar que Ese vaso de Bailey A lo mejor para ella En ese momento Era Oh Dios mío Qué bien Tengo un vaso de Bailey Me lo estoy pasando pipa Es un sábado por la noche Qué divertido todo Pero Para lo que nosotros Estamos buscando En este concurso Que es ayudarla A conseguir Que disminuya de peso Que se encuentre bien Que no tenga ningún Problema Respecto a enfermedades Es bastante grave Bastante grave Porque un vaso de Bailey Realmente son 300 calorías De nada me sirve a mí Reubicarle Por alguna forma O cambiarle Esa alimentación Ajustarla Lo máximo que yo pueda Para que ella Baje ese peso Que tiene que bajar Si luego ella sale de fiesta Y se vuelve loca Tomando Lo que le apetezca En ese momento La verdad que cuando Vi la fotografía Me sentí Frustrada En el sentido de Bueno Veo que yo aporto Les ayudo A conseguir esos objetivos Y creas o no Es como No Como que se estuviera Riendo de mi trabajo Pero si te sientes mal Porque dices Colín Yo hago todo bien En el sentido de ayudar A lo máximo que puedo Y ella se salta a la dieta Saliendo de fiesta Y tomando alcohol Pero lo que me molestó Y mucho Fue que esta foto Pues aparte de que me las pasara Al programa Fuera por Una red social Que no ha sido Directamente ella La que ha venido Y me ha dicho Mira He tenido un tropiezo O he salido de fiesta Y me he tomado esto O he comido lo otro Es una de las que más calorías tiene ¿Por qué? Porque contiene leche Y aparte de la leche Pues el alcohol Y el alcohol Es hidrato de carbono Es azúcar Date cuenta que en una copa Esas 300 kilocalorías Es una cuarta parte De lo que ella puede ingerir Al día Al día Parece la sensación Como diciendo Mira Estoy aquí sentada Más a gusto Y con la copa en la mano Como diciendo Mira que bien se ve Para que tú Observes que la tengo en la mano Es la impresión Que me da la foto Realmente Puedes observar Que en la foto Ya se ve como Estoy feliz Me da igual Que esté bebiendo alcohol Me da igual Que no me lo pueda Permitir en la dieta Pero yo me lo estoy tomando Y estoy segura De lo que estoy haciendo Quisiera añadir Que este tipo de conductas No solo Le van a perjudicar En su exceso de peso Sino también en su salud Porque hay muchas enfermedades Asociadas a la obesidad Como es la hipertensión La diabetes La hipercolesterolemia La hipertericidemia Incluso infarto de miocardio Que este exceso de peso No es solo por su estética No es solo por su imagen Sino es por su salud Hemos trabajado En todo su organismo Entonces este tipo de conductas Que no ha sido recomendada Por ninguno de los asesores Ni por su nutricionista Que es la que en este caso Es la responsable En este aspecto de Zaira No puede hacer Este tipo de acciones Hemos visto una copa Pero no sabemos Lo que hay detrás Entonces este tipo de conductas Obviamente que es un atraso Y puede ser motivo Ya se ha comentado De que no consiga los objetivos Incluso de que no pueda Seguir en el programa La verdad que lo que va a pasar A partir de ahora No puedo decírtelo Porque esto tendré que comentarlo Con el resto de asesores Porque aquí no solamente soy yo Somos un equipo Un equipo que estamos Aportando el 100% Y el 200% Para ayudar a estos cuatro concursantes Y a partir de ahí Pues dependiendo de lo que se hable Con los asesores Pues comunicárselo a Zaira Segunda crisis de ansiedad De nuestra concursante El próximo día Veremos la secuencia entera Que pasen un feliz fin de semana Hasta el martes Hola Buenos días ¿Qué tal? Adelante Toma asiento por favor ¿Qué tal? Muy bien Bien ¿Qué sería? Bueno Te voy a mostrar Unas imágenes Sí Vale Tengo que darte Como un pequeño ultimátum De que Puede ser motivo de expulsión Y yo tengo que hablar Con los asesores No lo estoy haciendo Es que nadie Es que no lo entiende Por eso digo Que me venía sin gusto No lo entiende